Y en las localidades de Puente Aranda y Kennedy, un joven realiza brigadas de adopción y apadrinamiento de perros. Los animales son rescatados y llevados a un hogar en donde se les brindan todos los cuidados. Nuestro reportero digital Diego Fernando Merchan estuvo en el lugar y realizó el siguiente informe. John Jairo Muñoz diariamente realiza jornadas de adopción de perros entre las localidades de Puente Aranda y Kennedy, únicamente con su interés de brindarle ayuda a muchos perros callejeros que han sido abandonados o que nacieron en las calles. Este joven comparte su vivienda con ellos a quienes cuida con mucho cariño y dedicación. Muchas personas han abandonado perros y yo los encontraba. Nosotros empezamos a recogerlos, a ayudarlos y a trabajar para ellos, a ayudarlos, a sacarlos a correr, a recrear, darles amor, atención y mucho cariño que les damos cada día. Y la gente compra perros de raza y no saben que hay muchos que necesitan un hogar y una mano como cualquier uno de nosotros. Hay perros de todas las razas y edades. En caso de no poder ser dados en adopción, también son apadrinados. La persona interesada en adoptar tan solo debe llenar un formato con sus datos personales y un compromiso para estar realizándole constantemente sus vacunas y brindarles amor y mucho cariño. Adopté el día de hoy a Venus, ella fue rescatada de la calle por John Muñoz de la Fundación Bellas Arriba. Es una perrita ya anciana y pues sus dueños la votaron. Bueno, los procesos para adoptar a Venus primero fue un compromiso de esterilización, pues el compromiso de llenar todos los papeles para podérmelas llevar a casa. Durante seis meses han recogido 60 perros y se han dado una adopción más de 25 caninos. Subsisten con las donaciones que voluntariamente les hace la comunidad. Estos recursos los utilizan para pagar el arriendo de la casa, comprar medicina y alimentación. Los que desean ayudar a este hogar de paso, por favor llámanos al 304-637-6139 y cualquier colaboración, comida, collares, bozales, desparasitantes, todo lo que tenga que ver para ellos, que trabajamos para ellos. Esta fue toda la información aquí acompañado con estos peluditos. Desde la localidad de Kennedy informó su reportero digital, Diego Fernando Merchan, para Noticias Capital y sigan conectados con la televisión más humana.